Las ruedas del tractor giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del tractor giran sin parar por toda la granja El granjero en el tractor dice vamos ya, vamos ya, vamos ya El granjero en el tractor dice vamos ya, por toda la granja El motor del tractor hace brum 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 El motor del tractor hace brum 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 por toda la granja Las semillas en el tractor caen pum 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 Las semillas en el tractor caen pum 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 Las semillas en el tractor caen pum 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 por toda la granja Los cuervos en el cielo hacen crua 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 Los cuervos en el cielo hacen crua 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 por toda la granja La bocina del tractor hace pipi pipi pit 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 La bocina del tractor hace pipi pit por toda la granja ¡Gracias!